a Cuba, que incluirían flexibilización en viajes, intercambio pueblo a pueblo y retomar el procesamiento de visas bajo el programa de reunificación familiar. Conmigo en el estudio se encuentra mi colega Mario Pentón con los detalles de lo que ha trascendido a esta hora. Mario, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Daniel. Se espera que sobre las 5 de la tarde la administración del presidente Joe Biden anuncie importantes cambios en relación a la política hacia Cuba, entre los cuales podrían estar la reapertura del programa Parol de reunificación familiar, los vuelos a provincias, el incremento de la capacidad de trámites en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, también gestiones para facilitar el envío de remesas a Cuba, y como tú bien decías, los contactos pueblo a pueblo que se vieron ralentizados en la época del presidente Donald Trump. Pero volvemos con esta noticia de último minuto que tú adelantabas y entre las medidas que se estarían anunciando en tan solo unos minutos, estaría una relacionada con las remesas. ¿Qué conoces sobre esto? Bueno, la administración fue una promesa de campaña del presidente Biden. Están intentando eliminar las trabas a las remesas a Cuba y lo que es prácticamente seguro que van a anunciar en las próximas horas es que se va a eliminar el límite de mil dólares cada tres meses que había impuesto la administración del presidente Trump. También estarían anunciando esto de los viajes hacia provincia. Hay que recordar que la propia administración Trump prohibió los viajes a provincia, vuelos directos desde Estados Unidos hacia Cuba, que aterrizaban en varios aeropuertos de provincia en la isla. Esto también se estaría eliminando. Así es, una de las medidas de máxima presión de la administración anterior para, según decía la administración Trump, obligar a Cuba a abandonar al régimen de Nicolás Maduro. Y esta administración, desde la campaña del presidente Biden, habían dicho que buscarían eliminar esta medida. Mario, también el tema del programa de reunificación familiar, el programa Parol. Hace tan solo unas horas, la embajada de Estados Unidos en Cuba pues decía que no había una fecha para cuando esto iba a comenzar. Sin embargo, esto también se estaría anunciando la vuelta a La Habana de este programa de reunificación familiar. Lo que nos dicen nuestras fuentes es que efectivamente van a anunciar el reinicio de este programa que estaba suspendido, como tú bien sabes, desde el 2017. Recordemos que hay más de 100.000 casos de familias cubanas que han visto ralentizados estos procesos de reunificación familiar y específicamente el programa Parol. Hay entre 20.000 a 40.000 casos que están detenidos y personas que llevan tantos años esperando por estos trámites. Hay que recordar, Mario, que la embajada cerró producto a los ataques que afectaron a decenas de funcionarios norteamericanos y sus familiares. Luego ha seguido el proceso de las visas.